Llegaron con traje, gafas y casco para desafiar la pista. Debían bajar a gran velocidad a bordo de un carretón. Pequeñas estructuras de fierro decoradas con las más originales inspiraciones. Un bote, un chancho, calcetín con rombos y los millones de Leonardo Farcas fueran parte de los equipos participantes. 22 inscritos que se lanzaron por Concon, una aventura que tuvo más de un percance. Vamos a ver cómo pasa en la zona de neumáticos. Accidentes que se tomaron con humor, se recuperaron y volvieron a la pista para conseguir el mejor tiempo que los acercaría al podio del certamen. Poniéndole todo el empeño, muy contento de estar en esta tercera etapa de carretón con Concon. Primera vez que competimos, venimos de Viña y muy contentos, muy motivados para todo el lanzamiento. Somos un equipo súper bueno, estamos todos motivados y trabajamos en equipo, eso es lo más importante. Somos el único equipo femenino que participa por segundo año consecutivo. Cambiamos el diseño, eso sí, porque el año pasado era un taco y este año quisimos hacer algo más inspirado a las niñas chicas que les gusta venir a sacarse fotos con nosotras. Así que hicimos este modelo más estilo Barbie o más de niña. Tercera versión de carretón con Concon abajo que tuvo como vencedor a los macacos. Nació como chacota por Guasal, ya hagamos un carrito, ya hagamos un carrito y ahí está. ¿Se imaginaron que iban a tener en el primer lugar? No, nunca, ¿sabes por qué? Porque nosotros es la primera vez que participamos y vinimos así como que se reunió todo muy rápido. Entonces, nunca imaginamos que podíamos sacar el primer lugar, pero bien. 280 mil pesos en efectivo en premios que se gastarán en un asado y que los deja con ánimo para participar el próximo año. Triunfo que fue aplaudido por los miles de asistentes que se agolparon al lado de la pista. Es sin duda muy atractiva, muy ingeniosa, que ha permitido convocar a muchísima gente. Creo que este tipo de actividades, un día domingo, una a la familia, permite que se junte la gente aquí de Concon y de muchas partes de la región. Me gustó mucho el evento, me gustó mucho el evento. Muy divertido, los niños se divierten mucho de este evento. Todos ellos, allá estamos, todos los que estamos de amarillo. Somos la alianza amarilla del bote de Concon, el torito, el torito. Súper bien, venimos de Santiago y ahora estamos aquí viendo las carreras para el próximo año Manoto, pero con un carro de Bulldog. Por todo inglés, así que aquí voy a estar. Mil personas que disfrutaron de esta carrera que incentiva el deporte y la creatividad, además del trabajo en equipo.